Bienvenidos a Chambacú Cabaret, una obra que resalta el talento y la cultura cartagenera. Chambacú Cabaret, esto es Colombia, por Miami TV Latino. Hola, buenas noches. Esta noche tenemos una sorpresita bastante hermosa y especial, ya que Karol Márquez es un artista neto, local de Cartagena y adicional a ello se desempeña muchísimo en Bogotá a nivel nacional. Hola Karol, buenas noches. ¿Cómo estás amor? Un placer, bienvenida. Karol, queremos saber algo de ti, queremos saber que toda Latinoamérica se dé cuenta quién es Karol Márquez para Colombia, quién es Karol Márquez para la ciudad y qué papel desempeña Karol Márquez en Chambacú Cabaret. Bueno, como artista escénico, digo, como cantante, actor, he estado vinculado a muchos musicales de mi país y ahorita estoy acá, bueno, no solo en la parte, digamos, de teatro musical, de mis discos, de mis proyectos a nivel de televisión, ahora estoy aquí en Cartagena, que es mi ciudad, y aprovechamos esta temporada de fin de año para hacer además este proyecto tan bonito que se llama Chambacú Cabaret, que es una historia de teatro musical combinado con toda la magia de los cabaret, pero en el contexto caribe, en el contexto cartagenero, y es la primera vez que se hace un espectáculo como este acá, así que yo me siento muy privilegiado de hacer parte, de ser de una manera u otra del staff pionero de este proyecto. Dentro de toda esta expectativa que hay, de todo lo que has trabajado en tablas y en televisión, ¿qué diferencia hay o qué podemos rescatar de un beneficio que tenga un espectador de venir a Chambacú Cabaret? En realidad es una experiencia, más que una obra como tal, pues sí, la obra que dura una hora es una obra de teatro musical en la que se desarrolla en el medio, o la historia va de una audición que está desarrollándose en Cartagena, por ende es como teatro dentro del teatro, ficción dentro de la realidad de la obra, pero venir al proyecto, en este caso aquí al patio de las artes, es toda una experiencia, porque pues se encuentras con música, con gastronomía, con bebidas, con licores, con encuentros, entonces no solo vas a encontrarte con la obra, sino también con un picó, con todas las representaciones culturales de una ciudad, de una ciudad que está ávida de este tipo de espectáculos. Siendo hijo de Cartagena y estar trabajando nuevamente en escena, estar en escena dentro de tu misma ciudad, de tu cuna, ¿de pronto qué le quieres decir tanto a tus compatriotas de la ciudad y a las personas que te están viendo de una invitación amena de lo que podemos organizar? Y puede verse. Nada, invitándolos, invitarlos a que vengan a ver la obra, a ver el espectáculo, porque pues de todas maneras ese impulso que se le da a los proyectos escénicos en una ciudad como esta, donde no hay mucha oportunidad de ver obras, es bastante importante para lo que la gente espera y le gustaría ver. Yo creo que es importante que se hagan propuestas, que se propongan cosas de espectáculos, de entretenimiento, espectáculos escénicos en la ciudad. Entonces yo creo que primero que se den la tarea y que se den la oportunidad de venir a vernos. De toda la experiencia y de todos los años que ya tienes de experiencia, ya valga la redundancia, ¿qué consejo le podemos dar a todos los jóvenes que sueñan estar entre las tablas o que sueñan estar enfrente de una cámara haciendo teatro, televisión, como ha sido tu oportunidad en la vida? Pues nada, primero que todo mucho trabajo, mucha disciplina, mucha constancia, mucho empuje, mucho enfoque, que la tengan clarísima en ese sentido y sé que eso suena súper cliché, pero es súper importante que siempre el ideal que tengas y que te pongas como objetivo esté muy muy claro y eso demanda mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucha constancia sobre todo, no tirar la toalla y que siempre tengan la oportunidad de ser particulares en algo, que los haga diferentes, que los haga auténticos, que los haga particulares. ¿Qué viene después de todo lo que es Chambacu Cabaret? Viene otra obra o este espectáculo, siempre estamos haciendo espectáculos escénicos y viene el lanzamiento de nueva canción, por ende el lanzamiento de nuevo video y vamos a estar en tablas también haciendo un espectáculo en Bogotá. Perfecto. ¿Nos puedes regalar un poquito de lo que viene a nivel musical? Tuyo, tuyo. Las canciones ya vienen acá en el espectáculo, en el musical, que ya van a ver a ustedes en un momentito y las canciones ya muy pronto las van a escuchar. ¿Y nos puedes cantar algo de lo que ha sido anteriormente para que te recuerden de pronto tus fans o alguien que esté fuera del país y diga, oh, ya no recuerdo quién es? Ah, bueno, pues les queda más fácil esto, les queda más fácil que entren a YouTube y consiguen Carol Márquez y ahí está toda mi videografía. Perfecto, muchas gracias. Vale. Envía un saludo, por favor, para Miami TV, Latinoamérica, México, todos se están viendo, España también y Madrid. Claro que sí, un saludo muy especial, soy Carol Márquez, todo mi cariño y un feliz 2019 a toda la gente de Miami TV. Sí, me fui despacio, yo preparo de todo lo que la cumpleaños haré. Procúbre que a tu parte ya, como hora del mar, ya seguro que me gustó para siempre, me gustó mal. Quizás tu venga, que me alejes, quizás, que no diga la tentación. Oh, mi vida. ¡Gracias! Como tocaban los viejos Como tocaban los viejos